¿Qué es el proyecto? Y empezamos a fabricar el ecolupo, que es lo mismo en madera, con control, con CNC. Pero tuve un problema que el CNC genera un desperdicio muy grande. Esto que veis aquí es mi casa, que la tengo toda, tuve que comerme todos los desperdicios y hacer los muebles de mi casa. Están todos llenos de agujeros porque, claro, queriendo hacer un objeto generó un problema, que es un segundo objeto, que es el desperdicio. Entonces, de esto se va aprendiendo. Tengo que cambiar la forma de fabricar porque esto no puede ser, que yo ya no me puedo meter, ya bastante me está costando hacer los juguetes como para encima montar una línea de muebles. Esto es un trabajo con el Museo Chillida Leco en Donosti. Con todo esto vamos a hacer las esculturas de Chillida y ahí se abren otro tipo de canales que nos vienen muy bien, que son canales, de repente, uno de los estuches lupo, porque tengo que decir que la madera también se hace estuche ella misma, no hay caja, se hace estuche ella misma. Entonces, pues es toda la didáctica de Chillida en colaboración con los equipos didácticos de allí y esto además, además de hacer los talleres familiares, tal y cual, pues termina por ser un producto de venta en museos, que nos viene muy bien por, digamos, por mantener económicamente viable todo este proceso, porque estáis viendo que somos completamente independientes, ¿no? Nosotros tenemos que vivir de esto también. Bueno, la moto, la vespa, esto es PLA, que es una cosa que os propongo. ¿Tenéis impresora 3D? No. Bueno, pero seguramente en el instituto sí, o en la ciudad tenéis un fablab, o tenéis alguien que ya la tiene, o ahí tal, tal. Bueno, pues yo os paso los archivos y vosotros los fabricáis. Y en el momento en que tengáis muchos bloques ya podéis empezar a... ¿Que necesitáis que yo os mande alguno de mano? Bueno, pues yo os puedo mandar algunos, os puedo suministrar el arranque, pero mi intención es que vosotros generéis dinámicas de fabricación y que los niños participen de eso también. Cada vez es más fácil esto. Fijaros que yo, este PLA, esto yo creo que es del año 2010 o 2012. Cuando yo empecé a hacer estos juguetes aquí, decía... Va, esto ya verás, esto en tres años está en una impresora en cada casa va a tener una impresora 3D, da igual que ahora tenemos impresora de papel, no sé qué. No, pues estamos en 2017, vamos caminando en 2018. Por ejemplo, en Galicia ya hay un acuerdo para que a partir del curso que viene, todos los centros de secundaria van a tener un peleado. Esto es una impresora 3D. Pero bueno, los procesos no son tan rápidos, ¿no? Y a lo mejor habrá centros vuestros que a lo mejor no llegue a esta impresora hasta dentro de 10 años. Y a lo mejor cuando llegue ya no vale, porque ya es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, también me gusta ver y mostrar las tecnologías y si se democratiza con OV, estar un poco al día, tanto con la artesanía como con lo más nuevo. El movimiento Maker es un movimiento muy interesante. Se aprende muchísimo haciendo, se aprende muchísimo fabricando. Yo quiero implementarlo. Mira, este por ejemplo es un taller muy interesante que surge, muchos proyectos salen de encargos concretos, os comentaba, pero no solo didácticas, también versiones, ¿no? Esta es una versión en Adobe. Esto sale de Fundación Cerezales, es una fundación en León, que acaba de inaugurar ahora su centro, su museo, que está especializada en la investigación sobre el mundo rural. El mundo rural a mí me interesa muchísimo, no solo porque soy de pueblo. Es por un tema de que el mundo rural tiene mucho que decir, ¿no? Está muy sometido siempre por el mundo urbano y ahora se está viendo, ¿no? Estos últimos años se está viendo cómo el mundo rural se revela y a nosotros nos gusta mucho trabajar estos conceptos. Entonces aquí lo que tenemos son unos dibujos de unas adoberas para crear adobe. Pues oye, que a vosotros os interesa esto, yo os mando los planos, os vais a un carpintero que os haga estas adoberas y luego ya es rellenar con barro. Y generar bloques y bloques y bloques y meter a los niños en el proceso y hablarles de la arquitectura del barro. Estos, en este caso, eran intergeneracionales. Aquí estaban los abuelos, aquí estaban los niños, al lado del río. Y luego, una vez que se pasa la fase de fabricación, pues la didáctica tiras de las 500 que os enseñaba antes. Luego ya, haz tu torre Eiffel, haz lo que quieras. Esto es en la universidad. Aquí llega American Export Council Harvard, que es la exportadora americana de maderas frondosas. Que quiere vender este tipo de madera en Europa. Y propone hacer talleres, talleres con universitarios. Sabemos en Segovia, vamos a hacer los bloques en formato gigantesco con esa madera. Y como ya recordáis, yo sabía que trabajando con CNC genera un desperdicio, que son mis muebles. Pues aquí aprendo de la experiencia y decimos, vale, pues vamos a hacer otro juego con el negativo. Entonces aquí se hacen dos juegos al mismo tiempo. El positivo con los bloques y el negativo, que veis ahí en la parte superior. Que son unos módulos que se unen, tipo japonés, utilizando solamente madera sin tornillería. Esto lo utilizo con mis alumnos cuando llega el inicio del curso. Cada septiembre vienen de diferentes países, en la universidad internacional. Que lo utilizo como forma de ponerse todos ya de acuerdo la primera semana o el primer mes de curso. Tienen que, con estas 90 piezas, diseñar un prototipo y construirlo. Dicho y hecho. Bueno, voy a pasar muy rápido porque me encanta darle puntos de realidad a todo esto. Me encanta traer la figura del especialista al aula. Me encanta meterlos en carpinterías, en laboratorios. Aquí lo hacemos mucho. Ya lo veíais ayer cuando os enseñaba el eirón arriba en la planta primera. Como por aquí pasaron empresas de iluminación, pasaron... Bueno, estos son ejemplos de años pasados, ¿no? De diferentes construcciones. El papel, este sí que no hay disculpa posible. Este lo descargáis y lo recortáis. Las formas geométricas, completamente libres. Te tienes que meter la panzada a hacer, claro. Porque da mucho trabajo y sobre todo con los niños más pequeños no son capaces. Todavía no tienen este nivel. Pero una vez que ya tienes el bloque hecho, ellos pueden intervenir sobre el bloque. Pueden decorarlo o pueden ya trabajar con el cuidado que requiere. Incluso puedes rellenarlos de arena o de materiales y generar los mismos bloques. Pero una L no pesa nada, otra es muy pesada. Y entonces ya puedes introducir otros conceptos. Y lo mismo, una vez que tienes hechos los bloques, tiras de las 500 posibilidades, más todas las que a ti se te ocurran. Este es un producto caro. Entre medias también nos ponemos exquisitos. Y estos son juguetes con mucho cariño, hechos con artesanos, con maderas frondosas, trabajadas con mimo, un arce, en nogales, en frondosas, en castaños, en robles, en pinos... Bueno, y hechos a partir de desperdicio. No a partir de tableros que sabemos que genera el problema. Bueno, voy a ir pasando muy rápido. Este, por ejemplo, es un proyecto al que le tenemos muchísimo cariño, que es el rebollo de Bermiego, ¿no? Esto es en Asturias, Bermiego. Y aquí se cae un árbol centenario, que es un símbolo y que además era un vic. Estaba declarado vic natural. Los árboles también pueden ser monumentos, como sabéis. Entonces, llegó la primavera y con el peso de las hojas desenraizó y cayó encima de una casa. Entonces, yo en ese momento me pongo en contacto con el ayuntamiento e iniciamos un proyecto a largo plazo para generar lupos a partir de la madera del rebollo. Y que el rebollo es una versión de roble. Y que redunde, evidentemente, en la comarca, en las escuelas rurales de la zona. Y esto es como un buen vino. Esto es un proyecto a 5 o 7 años porque hay que cortarlo, hay que cerrarlo y hay que secarlo naturalmente. Esto ya lo iniciamos hace 3 años. Esta hora ya, esto son imágenes ya de sierra, está secando. Entonces, todos estos procesos que a veces nos planteamos decir sin prisa, ya cuando sea, llegará un momento en el que salga este y les hablaremos a los niños de toda esa historia. Y ese árbol quedará en la memoria colectiva y quedará como material didáctico en las escuelas. Y la gente recordará el rebollo y haremos ya proyectos de recuperación, que ya estamos en ello, de recuperación de la memoria, de recolección de fotos épicas, porque tiene mucha épica el tema del árbol. El árbol es el sitio donde pasaba todo. Era el sitio donde se unía el ayuntamiento, se llamaba las facenderas, que son los trabajos para la comunidad, gratuitos. Es el sitio donde se hacían las fotos antes de emigrar. Es el sitio de las fiestas. Toda esa riqueza. Entonces, cada tema nos abre una posibilidad de generar una didáctica. Una puerta. A partir de una puerta hacemos una didáctica. A partir de lo que sea. Y por terminar la fase esta, sabéis que los artesanos son muy así de hablar de esa transmisión de conocimiento del maestro al discípulo y tal. Entonces, este Nacio, que es el que nos hace estas piezas de artesanía, que forma parte del equipo, y aquí cada parte del equipo tiene mucho peso. Es decir, hay muchas decisiones que directamente las toma el artesano. Entonces, Nacio dice una cosa que a mí me encanta, que es heredada de su maestro, que dice, las cosas se hacen, se parecen a quien las hace. Es decir, la gente que tiene las manos grandes, los dedos gordos solo hacen cosas gordas. Entonces, ese... No, a mí me pareció una frase impresionante. Es decir, es verdad, las cosas se parecen a quien las hace. Entonces, nosotros queremos creer que esto se parece a nosotros. O sea, que somos nosotros los que hacemos esto y las cosas se tienen que parecer a quien las hace. Entonces, que cuando vosotros os lancéis a hacer lupos en vuestros centros, ya sean en barro, ya sean en madera, ya sean en espumas, ya sean en... en lo que sea. Que se parezca, ¿no? Que veamos ahí que eso está hecho por un niño, que está hecho por un niño de Guadalajara, que está hecho por un niño de Cádiz, que está hecho... Que utilicéis materiales que incluso hablen de vuestra localidad. ¿Sabéis que uno de los mayores productores de España de corcho es Cádiz? ¿Por ejemplo? ¿No? Pues a mí me gustaría hacer un grupo de corcho, ¿no? Que saliera de Cádiz. Bueno, y este es el inmaterial. ¿No? También hay lo opuesto, que también es descargable, que es un videojuego, ¿no? Una aplicación para trabajar en tablet. A nosotros nos gusta mucho utilizarla con un proyector. Trabajar desde una tablet, poner un proyector y que ellos... Estas son también imágenes aquí en la Fundación Luis E. Por favor, déjame intervenir en los bloques. ¿No? ¿Vale? Genera moldes. Coge el bote de silicona. Haz bloques de tiza. Habla con tu pastelero de guardia, que te pueda hacer este tipo de cortantes de troqueles, con el que se hacen las galletas. Y esto debe costar 25 euros, un juego de esto. Y luego corta lo que quieras. Trabaja con espumas, rellénalas, manipúlalas, haz gelatinas, haz chocolates, haz hielo. Bueno, hasta aquí fabricación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!